qué tal amigos buenos días les saluda meteorólogo juan antonio palma es el pronóstico del tiempo para este miércoles 30 de septiembre se acabó septiembre inicia octubre y octubre muy muy movido tenemos el frente frío a jauché tenemos una onda tropical que llegará con él y también una posible formación ciclónica así que viene lo bueno empieza bastante lluvioso y con mucho viento un buen temporal de lluvias y viento tendremos en la región aquí tenemos lo que se espera para hoy tenemos a jauché extendido hacia la península de yucatán parte norte hasta la región incluso sur del país es su aire frío se queda en el golfo por lo que no se espera que genere un descenso de temperaturas pero si va a generar vientos cuando muchos 60 kilómetros por hora en zonas costeras mientras que su vaguada inducida va a estar sobre la región oriental también generando lluvias con una tropical llegando al caribe occidental que al llegar a interactuar también va a agregar más inestabilidad esta otra onda que ustedes ven aquí esta onda tropical es la que podría entrar en interacción con el giro monzónico centroamericano y poder generar un ciclo tropical para el fin de semana y que están muy atentos de la situación que esperamos para este miércoles tormentas eléctricas fuertes para la ciudad de mérida progreso tisimín y valladolid y en ticul tormentas de manera dispersa también campeche con tormenta eléctrica fuerte ciudad de carmen tormentas muy fuertes e intensas hay que tomar muchas precauciones en la zona de carmen posibles inundaciones con las lluvias que van a estar sedando cancún playa tulum y chetumar con tormentas de manera dispersa las temperaturas pues disminuyen un poco no no va a ver no va a entrar el aire frío de lleno como les comentaba los nublados y tal vez un poco de viento fresco va a ser lo que va a soplar 32 de máxima en mérida es todo lo que va a bajar en las máximas progreso 31 tisimín 31 para el 34 33 ahí todavía algo de calor bien sería donde está la frontera de aire cálido y frío donde al riesgo de refrescamiento campeche 35 de máximo y todavía calor y ciudad de carmen 33 cancún y playa el carmen 30 de máxima 32 tulum y chetumal con 31 por la noche también se esperan lluvias lluvias para la ciudad de mérida para progreso chubascos dispersos titula algunas tormentas nocturnas ya menos probabilidad en tisimín y baño de lit campanación de campeche tormentas eléctricas para esta noche y tormentas fuertes también para esta noche en ciudad del carmen hay que tomar precauciones en cancún playa tulum cielo mayormente nublado con algunos chubascos dispersos y en chetumal pues situación más ligera en lo que es lluvia incluso en la probabilidad es baja los vientos pues obviamente se incrementan en la costa progreso 40 kilómetros por hora incluso ciudad del carmen 50 kilómetros por hora los vientos máximos lluvia intensa y viento fuerte va a estar bastante pues significativo el temporal en esa región en el resto de la región 25 a 35 kilómetros por hora viento ya empieza a tener componente norte y noreste por eso refrescaría un poquillo la temperatura que lo que esperamos para hoy en la ciudad de mérida pues vemos que para la tardecita 30 de temperatura a las 12 del día ya a partir de las 3 de la tarde tormentas dispersas que ya podrían irse incrementando en distribución con temperatura de 29 grados para las 6 de la tarde tormentas dispersas a fuertes con temperatura de 26 grados y es el que se da nublada y el tiempo se pondría pues más inestable por la noche a las 9 de la noche más o menos 25 de temperatura mayormente nublado y posibles lluvias cerca de la medianoche con una temperatura de 24 grados de acción si yo de fresco un poquito en comparación a las noches tan cálidas estuvimos teniendo como les comentaba 32 de máxima para este este día y la mañana temprano amaneciendo a 23 grados celsius de mínima será tanto de los avisos que emitan las autoridades les tendremos al tanto de todas maneras por aquí les deseo un excelente día gracias a nuestros patrocinadores 24 grados aires acondicionados construir comienza en construpac y dinero inmediato tu aliado efectivo